¡Qué culero que se anda metiendo con el barrio, güey! ¡No, puta de la chingada! ¡Oh! ¡Qué, güey! ¡Pero te cuyo! ¡Pendejo, tampoco te va a ir! ¡Nada, güey! ¡Nada! ¡Eh! ¡Tampoco te va! ¡Nada! ¡Nada! ¡No, estoy dejando con el fin chileo, güey! ¡Nada! ¡Cabrón! ¡Arre, arre! ¡Déjame la coja! ¡El chino, cosa o perga!